hola qué tal a todos bienvenidos ya la temporada para el 2023 está que empieza y ya varios ciclistas están listos y otros están casi listos aquí en pantalla tenemos al mejor de eritrea al mejor de áfrica vinian jirmay el sorprendente vinian jirmay el hombre que tuvo una excelente temporada el año pasado y aquí lo podemos apreciar a vinian jirmay que está preparándose para empezar este 2023 con pie derecho ahí vemos que están preparando el remate ahí tiene sus gregarios lo que lo están llevando le están preparando el vuelo a vinian jirmay ahí está vinian en pantalla está listo preparado cuando su gregario le diga bueno vinian ahora te toca a ti y así es y arranca vinian jirmay y contraatacando el sprint así está así es que prepara vinian jirmay el remate de las carreras su equipo levantándole el vuelo sus gregarios haciéndole el trabajo llevándolo hasta los últimos metros para que vinian jirmay explote toda su velocidad toda su fuerza no olvidemos que así el año pasado logró una victoria importante en el giro de italia ganándole nada más y nada menos que a matthew van der poel imagínense ustedes le quito el triunfo a matthew van der poel en el giro de italia en una etapa vinian jirmay el mejor de áfrica el mejor de eritrea así es que se prepara vinian jirmay echamosle otro ojito otro ojito ahí lo podemos ver ahí está más clarito así es que prepara vinian jirmay las carreras con su equipo ahí está preparándose para la temporada 2023 vinian jirmay que pertenece al intermarche guanti vinian jirmay ya está listo para esta temporada 2023 cuando lo vamos a ver bueno estén pendientes al programa al cronograma de las carreras para este 2023 podamos disfrutar nuevamente de este eritreo que ha sido la sensación del ciclismo vinian jirmay así que estamos todos atento esperando cuando sea su encuentro con la competencia en este 2023 vinian jirmay esperamos verte pronto para apoyarte así que ya vimos cómo es que se preparaba vinian jirmay así que estante estate muy atento porque después estaremos dando más información acerca de cuándo arranca el eritreo en competencia vinian jirmay así que nos vemos en otra ocasión no 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 no